... ... ... ... ... ... ... ... ... Con la venia vuestra señoría excelentísima, alego en representación de la familia Letelier del Solar y solicito la confirmación de la sentencia condenatoria, con declaración alzando la penalidad que condenó a Contreras y a Espinoza por el homicidio calificado de Orlando Letelier. Excelentísimo tribunal. Hemos llegado a la última fase de un proceso difícil, complejo, delicado, que tiene su origen en un acto de terrorismo internacional contra una persona protegida por el derecho internacional como era Orlando Letelier, ex embajador de Chile ante la Casa Blanca y ex ministro de Estado. Este acto terrorista causa la muerte de Orlando Letelier y también de una ciudadana norteamericana, Ronnie Carton-Muffitt. Acepta seriamente las relaciones internacionales de Chile con los Estados Unidos, ya que este atentado violó la soberanía de este último país. El cometido de este atentado es el resultado de una operación exterior de la DINA, constituyendo, como lo señala el ministro Bañado, la culminación de un plan elaborado en Chile, reflexivamente, e iniciado con muchos días de anterioridad, una de cuyas fases es la labor preparatoria realizada por Fernández en Washington. Demostró que la DINA, como institución, aceptaba el recurso de violencia externa para combatir opositores políticos del régimen militar y proporciona también este proceso antecedentes importantes respecto de otros atentados cometidos por la DINA en el exterior. Este es el único caso que en Chile fue excluido de la ley de amnistía en forma expresa y es tal vez por eso mismo que hoy día estamos en esta última etapa de este proceso. La persona que actúa como abogado es también víctima de este crimen, ya que soy hermana de Orlando Letellier. Y yo quisiera, antes de entrar, hacer un análisis de lo que serán los puntos fundamentales de mi alegato. Quisiera señalar que Orlando Letellier, de a quien ya se ha hecho una breve descripción de su personalidad y su trayectoria política, yo quisiera señalar ante este excelentísimo tribunal, que fue también el símbolo de las violaciones de derechos humanos cometidos en este país durante el régimen del militar. Evidentemente se acumulan en él una serie de evaluaciones. Si nosotros miramos, vemos que el 11 de septiembre del año 73, siendo ministro de defensa fue detenido en forma absolutamente arbitraria, llevado junto con otras autoridades del gobierno constitucional del Salvador Allende a la isla Dawson. Fue tratado como prisionero de guerra, sometido a trabajo forzado. Posteriormente es trasladado a Santiago al subterráneo de la academia de guerra y finalmente a Ritoque. Después de un año de prisión, sin haber tenido jamás un proceso en su contra ni cargo alguno, fue expulsado del país y fue el hermano país de Venezuela con su presidente Carlos Andrés Pérez el que le da exilio a él, a su mujer y a sus cuatro hijos. es efectivo que durante el gobierno anterior del presidente Elwin, Orlando Letelier, ha obtenido parte de la reparación jurídica y me refiero concretamente a la reparación moral. En primer lugar, tenemos la rehabilitación de su nacionalidad que se realiza por una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que es acordada en forma unánime por el Senado. Esta rehabilitación de su nacionalidad, contrariamente a lo que se ha señalado hace algún momento por el abogado del General Contreras, tiene efecto retroactivo ya que su nacionalidad le es restituida a contar del 7 de junio de 1976. operándose entonces aquella frase que Orlando Letelier dijo cuando tuvo conocimiento de que se le había quitado este derecho. Nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Esa es la verdad. Orlando Letelier nunca dejó de ser chileno. Otra forma de reparación moral la constituyó el funeral oficial que le hizo el presidente Elwin y al cual asistieron todas las personalidades del poder político, pero también las organizaciones sociales, populares y derechos humanos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, para completar esta reparación jurídica, hace falta lo que es fundamental, la reparación que consiste en la sanción penal a los culpables, a aquellos que cometieron este alevoso asesinato. esta parte que representa fundamentalmente a la madre de Orlando Letelier y a Mariana Letelier, hermana y a mí misma, iniciamos en el año 1980 haciéndonos parte perjudicada de acuerdo con las disposiciones del Código de Justicia Militar, nuestra accionar ante los tribunales chilenos exigiendo justicia, actúando con una convicción plena, razonable, seria, en el sentido que el crimen había sido una acción de la DINA, implementada por mecanismos DINA, por procedimientos de la DINA. Pero, ¿con quién nos encontramos excelentísimo tribunal durante esa década que actuamos ante los tribunales militares? Nos encontramos con una verdadera muralla de parcialidad, con una actitud permanente abierta de los jueces y fiscales militares que buscaron el sobreseguimiento definitivo. Esta actitud fue seguida, además, por el Ministerio Público Militar que se adhiere en los últimos años. Yo quisiera señalar aquí algunos ejemplos de este acerto. el proceso, repito, duró más de diez años y múltiples diligencias jamás fueron cumplidas. Uno de los jueces instructores, el general Orozco, que tenía una doble calidad, era jefe de inteligencia del Ejército y además era fiscal militar, al preguntársele por el ministro instructor sobre algunas pruebas concretamente referidas a viajes hechas por uniformados que aparecían en unas cartolas proporcionadas por Sprinter, el fiscal militar señala que esos antecedentes no fueron agregados por su actuación como resultado de su actuación judicial, sino que obedecieron a su actuación como jefe de inteligencia. otro hecho se relacionó con el extravío de 16 piezas importantes. El jurista Jaime Castillo, asesor mío en esa época, reclamamos de esta situación ante la Corte Marcial. Esos documentos venían de diferentes tomos que fueron extraídos estando en sumario el proceso y fueron acompañados por exteriormente a la Corte Marcial llegando en un sobre por correo. Toda la situación relacionada con la aparición interrogatorio del agente Liliana Walker, agente de la DINA que permanece más de nueve años oculta, rebelde, prófuga, que termina apareciendo no por la policía, sino por acciones de los periodistas. esa investigación que hace un juez militar, estoy me refiriendo al año noventa, termina con el periodista en la cárcel, Liliana Walker, que sometida a seis interrogatorios, mantiene una línea permanente al sostener que ella no cumplió ninguna misión en los Estados Unidos, lo que constituía una versión que estaba absolutamente en contradicción con la que había dado Contreras en el mismo proceso. Esta parte pidió insistentemente que fuera citado Contreras para examinar esta contradicción y que diera razón de sus dichos. No lo logramos y el fiscal militar dictó una resolución diciendo que por no haber contradicciones era correspondiente dictar un sobreseguimiento definitivo. Pero quizás lo más grave por su incidencia en el tema de la semiprescripción que hoy día se pretende alegar por la defensa es la relacionada con la actitud del juez militar general Osvaldo Hernández Pedrero que en 1980 dicta el sobreseguimiento definitivo este juez años después es presentado como testigo de conducta del general Contreras y que dice ante el juez instructor él dice que tiene una relación de camaradería y profesional con el general Contreras lo que le permite sostener que son amigos de toda una vida. no podemos olvidar que si bien por designación institucional a Hernández Pedrero le correspondía servir el cargo de juez militar estaba sujeto a la obligación del artículo 199 del código orgánico de tribunales en orden hacer constar en el proceso la causal de implicancia o recusación que contra él existía a fin de determinar su inhabilidad lo que no hizo incurriendo en concepto de esta parte perjudicada en el artículo 224 número 7 del código penal que pena a los que con manifiesta implicancia que les sea conocida y sin haberlo hecho saber previamente a las partes fallaren en causa criminal o civil esta es la resolución de sobreseguimiento definitivo con la cual se pretende invocar la prescripción gradual este fue el clima en que se desarrolló el proceso ante la justicia militar una verdadera conjura de impunidad que lindaba en conductas descritas y sancionadas en nuestra legislación esta situación evidentemente cambió cuando en el año 91 la ilustrísima corte suprema acogiendo la petición del ministro de relaciones de la época designa a uno de sus ministros para seguir con la sustanciación del proceso el cual realiza una investigación seria y acuciosa que le permite poco más de dos meses detener a su cargo la investigación para dictar auto de procesamiento contra Contreras y Espinoza después acusar y finalmente en noviembre del 93 dictar sentencia condenatoria por el homicidio calificado de Orlando Letellier mi alegato lo voy a centrar fundamentalmente en relación en relación con los hechos probados que conducen directamente a incriminar a los condenados y también relacionados con las presunciones graves de su culpabilidad y participación consignados en los considerando de la sentencia y complementados en forma realmente brillante por el abogado Juan Busto de tal manera que los hago parte de mi alegato el primer hecho probado que conduce necesariamente a la condena de Contreras y Espinoza es precisamente el carácter de la DINA los condenados desde el tiempo del plenario han pretendido probar que la DINA no era sino un organismo que se encargaba de hacer boletines de prensa para ponerlo a disposición de las autoridades que no actuaba en el extranjero y en realidad la prueba lo que demuestra este mérito del proceso es que la DINA bajo la inspiración del general Contreras y su subordinado Espinoza se transformaron en una policía política que convencida de estar en guerra contra el marxismo habían desplegado una sistemática campaña destinada a desmantelar la oposición política del régimen militar por la vía de arrestar detener dar muerte y desaparecer por vías ilegales a los opositores políticos usando métodos de clandestinidad y violencia que el propio sentenciador reconoce en los considerando de su sentencia efectivamente en el considerando 120 señala que la DINA como institución aceptaba como viable el recurso de la violencia extrema para combatir opositores políticos y el considerando 131 señala que la DINA recurría a la violencia como sistema y filosofía en el mismo proceso se han establecido dos hechos centrales la DINA cumplía estas operaciones operativas muchas de ellas ilegales y operó en el extranjero en acciones que requería como condición previa a la instrucción del general Contreras lo reconoce el mismo lo reconoce el general Daniel Mena lo reconoce una serie de agentes de la DINA que actúan cerca del general Contreras sus propios ayudantes está claro las misiones al exterior eran decididas por el general Contreras quien además proporcionaba los medios para llevarlo adelante es decir los documentos y el dinero los viáticos necesarios así en estas operaciones que acabo de señalar en el exterior está acreditado en el proceso en el proceso las operaciones realizadas en Argentina relacionadas con Prat y la llamada Operación Colombo que realizan agentes como Christopher Billike agente de la DINA y Arancibia Clavel del Chapa Felipe Alenparte colaborador de la DINA en la Embajada de Chile en Argentina también en Europa está claro que la DINA interviene también en alguna medida en el atentado contra Bernardo Leiton y su señora están las declaraciones de Taule de Mariana Calleja del sindicalista Rivero que así lo mencionan en Panamá la DINA constituyó sociedades financieras extrañas con un conjunto de políticos de ese país escrituras públicas que constan en los cuadernos de documentos también está establecido que la DINA estableció relaciones institucionales en el extranjero con grupos terroristas de derecha como los de Avanguardia Nacional y también con los grupos del movimiento de nacionalistas cubanos la Operación Cóndor que es el resultado de las coordinaciones de las políticas de las políticas de seguridad del CONOSUR es también demostrada y la misión la primera misión de la DINA a Paraguay es un ejemplo de esta coordinación de las policías asimismo se estableció en el proceso en forma absolutamente irrefragable que la DINA constituyó una estructura económica y preoperativa de gran importancia tuvo recintos de detención y tortura tuvo clínicas privadas centros de recreación y lugares donde se juntaban personas adictas a la DINA en departamentos de San Antonio y Diagonal Paraguay también oficinas administrativas el cuartel general de la DINA Belgrado 11 donde era la sede principal del general Contrera la infraestructura económica le permitía disponer de empresas de fachada tenemos una DINAR dirección nacional de rehabilitación empresas productivas que están mencionadas como la pesquera Chile y Arauco la DINA tenía además una singular estructura militar que comprendía militares provenientes de las distintas ramas de las fuerzas de armadas y de orden y también civiles lo reconoce el propio general Contrera en su declaración de 4.723 cuando sostiene que la DINA estaba formada por más de 2.000 hombres de las ramas de las fuerzas armadas y más de 50.000 informantes que se encontraban dispersos en todo el aparato del Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en las municipalidades la LAN Chile respecto de las cuales la DINA obtenía distintas formas de colaboración documentos falsos también cobertura de sus acciones enviaba también elementos explosivos al exterior a través de la LAN sin ser sometido a consul aduanero estos elementos estimados excelentísimo tribunal es el contexto del cual se inserta y se explica el crimen de Orlando Letellier Orlando Letellier no es un delito único aislado es un delito político a través de una operación de la DINA que se hace dentro de estos mecanismos de la DINA TAULE se ha señalado hace algún momento por el abogado del general Contreras que fue un informante de otro informante de la DINA la verdad que la calidad de TAULE en la DINA estuvo claramente establecida ya en el proceso de extradiciones cuando decía excelentísima en el considerando 945 y me permito leer dice que TAULE no era un simple informante de la DINA comillas ya que no resulta verosímil ni creíble que a un simple informante se le encomiende misiones de confianza y delgada como era la de adquirir en los Estados Unidos diversos implementos que la DINA necesitaba para su funcionamiento se le entregue una misión al Paraguay para lo cual se le entregue una identidad falsa y se le dé comisiones juntos con Fernández para trasladarse al Paraguay y obtener del gobierno paraguayo un pasaporte de esa nacionalidad también falso todas labores de un funcionario de la DINA y no de un mero informante eso lo dijo la ilustrísima corte suprema al pronunciarse sobre las extradiciones se ha establecido además que la DINA como se pretendió decir en algún etama de este proceso por la defensa de Contreras que Tauley se había infiltrado en la DINA la verdad que el mérito del proceso demuestra que fue la DINA la que lo incorporó a través de una gestión que hace precisamente el condenado Espinoza va a la casa de Tauley a fin de 1974 y lo recluta lo incorpora a la DINA conociendo su nombre conociendo sus antecedentes criminales en relación con los hechos de Concepción y de su acción en la radio liberación este hecho por lo tanto da por tierra la versión que en una época se dio de que Tauley no era agente de la DINA sino que había sido infiltrado en este organismo por la CIA la verdad excelentísimo ilustrísimo tribunal que en realidad la denominación de agente o funcionario da lo mismo si entendemos por un agente una persona que cumple misiones regulares dentro de la estructura evidentemente era un agente de la DINA pero se comprobó en el proceso además que Tauley fue un agente exterior que mantuvo relaciones no particulares como se ha pretendido señalarlo sino relaciones institucionales con grupos terroristas el movimiento nacionalista cubano y la vanguardia nacional compró Tauley además material electrónico para la DINA no de poca monta recién incorporado a ella en el año 74 viajando a los Estados Unidos tomando contacto con empresas que entregaban esos elementos de seguridad y contrainteligencia esta relación con los cubanos del movimiento de nacionalista son alentados buscados por Iturriaga Noima quien en el proceso reconoce haber tenido dos reuniones en Chile que en estas relaciones donde los cubanos pretendían proyectar una relación más permanente con la DINA todas las además hay un hecho que es importante que demuestra esta relación con los cubanos es el hecho de que Virgilio Paz que lo acompaña en el año 75 a misiones de la DINA a México y a Europa se aloja meses antes del asesinato en la casa en la casa de Townley y lo que es más importante se va a los Estados Unidos el 31 de julio del 76 haciendo uso de un pasaporte a su nombre comprado por la DINA a través de DINA además la relación con los italianos de vanguardia nacional están también debidamente acreditados porque en el proceso figura que se les da refugio se les recibe visitan lo curro pero además se les proporciona una casa y además un departamento en la remodelación San Borja por intermedio del oficial de ejército Juan Viterbo Jiminelli Fullerton como lo relata el corredor de propiedades Rafael Cruzat y ese arriendo de inmuebles destinado a estos neofascistas se cumple y se firma en el cuartel central de la DINA de calle del Grado posteriormente cuando lo abandonan en la DINA y se hace cargo de los gastos que dejan pero volviendo a Townley también debemos mencionar que es Townley el que lleva adelante una idea muy importante para el general Contreras que es elaborar el gas Sarín para lo cual se dota a la casa de Vía Naranja de un taller químico donde participa Berrío Sagredo prófugo de la justicia chilena que causó hace poco tiempo un incidente internacional de importancia Michael Townley tenía a su disposición personal importante de la DINA eran miembros de las fuerzas armadas eran sargentos de infantería eran sargentos también de navales pero también está acreditado en el proceso que actuaba una secretaria Alejandra Damiani que ella reconoce ser empleada civil pertenecer al ejército y estar destacada en el cuartel de Locurro es esta mujer la que elabora la ficha de Orlando Letelier a indicación de Iturriaga que es la que se lleva Townley a los Estados Unidos hay también que reconocer que la casa de la vía naranja como aquí se ha señalado es comprada por el general Contrera está el documento de su cheque reconocido por él y que dice el general Contrera cuando se le exhibe este cheque mediante el cual se compra esta casa a Taule en el cual repito no se destinaba toda a ella habitación de la familia Taule sino parte al laboratorio químico a un laboratorio de material electrónico que lo que dice el general Contrera el general Contrera elabora una verdadera confusión sostiene que estos fondos estaban reservados a favor de oficiales que querían adquirir viviendas está a 4.022 y 4.022 vueltas por otra parte quisiera señalar que aquí se ha señal se ha dicho por el abogado Miranda que para ser asiente de la vina era necesario ser miembro de una de las ramas de las fuerzas armadas eso es falso no era condición necesaria indispensable serlo lo que importaba en la vina no era el rango sino que era la función que se le daba y tenemos para afirmar este acerto que el propio director nacional de la vina no fue nunca un general fue precisamente un teniente coronel las informaciones las informaciones las explicaciones que da Contreras de los servicios prestados a la vina como informante son absurdas y claramente no corresponden a la realidad basta una prueba Contreras reconoce que Townley viaja a Paraguay en cumplimiento de una misión oficial vina pero la justifica diciendo que él viajaba en calidad de intérprete y que Armando Fernández Lario en ese tiempo teniente iba a cargo de la misión con la finalidad de llevar a cabo esa tan mencionada entrevista con el general Vernon Walter quien le entregaría una nómina de personalidades fue ese excelentísimo tribunal ocurre que Fernández Lario nació en los Estados Unidos y cuando en el año 87 hace abandono de su destino comparece ante los tribunales norteamericanos y se declara culpable todo su interrogatorio con el juez lo realiza en inglés por lo tanto en la misión Paraguay no necesitaba intérprete y por otro lado Vernon Walter habla perfectamente castellano como lo hemos podido apreciar millones de chilenos cuando él ha venido a Chile y se ha dirigido a la televisión y a la prensa queremos recalcar entonces que la muerte de Orlando Letelier es una maquinación criminal en el que intervienen tres actores la DINA como estructura que adopta la iniciativa de dar muerte a la víctima y que pone en acción esta conspiración criminal fundamentalmente por su director y el jefe de operaciones de la DINA Espinoza que se realiza una operación preoperativa entregada a Armando Fernández Lario y quien figura con la acompañante Mónica Lagos Aguirre de chapa Liliana Walker y por último que los autores materiales de esta ejecución son Michael Townley norteamericano agente o funcionario de la DINA de alto rango quien lo hace en compañía de los cubanos del movimiento nacionalista está está establecido pues el nexo funcional de cada uno de los eslabones de esta cadena criminal que culmina con el atentado a homicidia está probado el carácter de la DINA está probado el carácter institucional de las relaciones de la DINA con los terroristas cubanos cubanos está probado el carácter de Townley como agente o funcionario de la DINA con funciones de nexo con la DINA y los terroristas italianos y cubanos está probado el hilo conductor entre la DINA y el asesinato por la vía de los cubanos y de Townley quienes participaron como ejecutores materiales la el crimen se lleva adelante a través de las misiones que han sido fielmente y muy ampliamente establecidas por el abogado Juan Busto de tal manera que yo no voy a referirme a ello si podemos sostener que este mecanismo que cobró la vida de Orlando Letelier a través de estas misiones es el mismo que actuó contra Leyton y Prats y lo establecido en esos procesos judiciales así como lo celebrado en Estados Unidos contra Armando Fernández Lario Townley y los cubanos Virgilio Paz y Dionisio Suárez ambos condenados a 12 años que hoy día cumplen condena en cárceles de Estados Unidos es coherente hasta en los detalles más increíbles con lo que se ha acumulado en el proceso chileno en este mérito de este proceso se han acumulado un número importante de antecedentes proporcionados por estos distintos tribunales extranjeros norteamericanos italianos y también de Argentina por lo tanto falta solamente la sentencia en Chile en nuestros tribunales para que los poderes judiciales de tres naciones converjan en develar y castigar esta trama internacional es un hecho público conocido que el general Contreras y Iturriaga Noima están sometidos a proceso en Italia y que es muy probable que en el mes próximo exista una resolución fundada a su respecto entonces me voy a referir como se traduce esto que he señalado en el derecho la sentencia que hoy apelamos da por probado el delito de homicidio de Orlando Letelier previsto y sancionado en el número 391 número 1 del código penal reconoce las circunstancias agravantes de alevosía y premeditación y en cuanto al delito de uso de pasaporte falsificado sostiene que está acreditado pero está prescrito nosotros sostiene que en este proceso está aprobado de un modo irrestracable por medio de documentos testigos y confesiones amén de las presunciones consignadas en la sentencia que constituye plena prueba que operan respecto de los codeudores del crimen dos de la forma de participación que contempla el artículo 15 del código penal la facilitación de medios y la orden de matar la facilitación de medios está probada claramente en lo que se refiere al carácter institucional del viaje de Townley está acreditado de un modo irrestracable en orden a que el dinero los documentos necesarios para fijar la misión preoperativa y algunos de los elementos para la confección del dispositivo explosivo fueron provistos por la DINAS configurando una situación de facilitamiento de medios habiendo un designio común compartido de utilizarlo para perpetrar el crimen consta en el expediente y quedó palpariamente demostrado durante el plenario que Townley que usó un pasaporte oficial emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores con una visa obtenida a través de la Embajada Norteamericana en una petición que incluía un set de documentos de distintos agentes de la DINAS que en orden correlativo le corresponde a table el 531 raya 76 fue pagado por la agencia Sprinter como lo reconocieron en el plenario en forma absolutamente clara tanto el gerente de Sprinter el señor Mour como una alta funcionaria la señora Mónica Toro de tal manera que ahí hay dos testigos hábiles contestes en el hecho en el lugar y en el tiempo que no fueron en ningún momento objetados que declaran sobre este hecho que es el que complementa la situación que vengo denunciando es decir que hubo facilitamiento de medios en cuanto a la orden de matar como se ha señalado en la relación pública hay diversas probanzas que permiten acreditar por vías de presunciones la decisión de eliminar a Orlando Letelier están las declaraciones de Taule y Fernández Larios y Mañana Calleja que son directas y precisas en ese sentido la contraparte ha pretendido que ellas son inválidas porque son testigos que han sido tachados yo me limitaré a hacer relación con lo que señala el código de procedimiento penal cuando en su artículo cuatrocientos sesenta y cincuenta y seis señala que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba legal la convicción y demás elementos pero cuando habla de los medios de prueba legal el artículo cuatrocientos cincuenta y siete señala entre ellos en el número sexto las presunciones y por último el artículo cuatrocientos sesenta y cuatro señala claramente que los jueces apreciarán la fuerza aprobatoria de las declaraciones de testigo que no reúnan los requisitos exigidos en el artículo cuatrocientos cincuenta y nueve agregando en su inciso segundo que tales declaraciones pueden constituir presunciones judiciales iguales a las de los testigos de oída sea que declaren haber oído al reo a otra persona en conclusión aunque se trate de testigos inhábiles pueden constituir base de una presunción judicial no por una conjetura sino porque lo dice expresamente nuestro ordenamiento jurídico están por tanto las declaraciones de Townley Fernández Lario y Mariana Calleja están también tienen valor legal repito tienen valor legal pero está también una carta que dirige Vilque agente de la DINA que participa en la DINA en Argentina en una relación muy coordinada que le dirige a Arancidia Clavel agente de la DINA quien lamenta ser la carta de Vilque dice que lamenta ser involucrada por las declaraciones de Townley reconociendo su veracidad implícitamente esta carta que como lo dijo el relator durante la relación pública que fue negada por Vilque pero una pericia que se llevó a cabo demostró su autoría y evidentemente el carácter de mentiroso de este la inexistencia de cualquiera otra explicación válida al crimen y las mentiras ocultamientos y falsedades que despliega Contreras para ocultar los hechos del crimen como el carácter de Townley Ladina o el paradero de Liliana Walker quien permanece tantos años oculta y después se conoce en el proceso que el general Contreras le proporcionó ayuda económica mantuvo comunicación con ella y que incluso Liliana Walker viajó con Blaniel Valdivieso otro funcionario de Ladina para darle traducir este apoyo que le daba el general Contreras por lo tanto las instrucciones también dadas para mentir y negar que dio Contreras en presencia destinosa a los involucrados antes de su comparecencia al tribunal la secretaria de Ladina Alejandra Damiani que confiesa que Iturriaga no le ordena confeccionar esa ficha en que aparece la fotografía de Orlando Letelier y los datos que lleva Townley cuando viaja a los Estados Unidos todos esos son elementos presunciones hechos concretos que demuestran que la orden de matar el designio de matar a Orlando Letelier estaba absolutamente decidido para llevarlo a cabo lo importante era como se señala por Espinoza que la eliminación se cumpliera el quí del asunto era eliminar a Orlando Letelier estos hechos estos elementos que he relatado solo son coherentes con la verdad de que Contreras y Espinoza dispusieron la muerte de Orlando Letelier y sus subordinados en Ladina y Turriaga y Damiani cooperaron en el asesinato quisiera recordar excelentísimo tribunal que yo pedí una ampliación de la querella la que no tuve éxito donde señalaba que en esta conspiración criminal habían actuado otros agentes de Ladina con un distinto nivel de responsabilidad pero todos estos elementos todas estas presunciones basadas en hechos concretos claros y precisos demuestran que se cumplen absolutamente los artículos del artículo 488 del código de procedimiento penal que permite dar por establecida la orden de matar y fundar la asistencia la calificación jurídica esta parte sostiene que aquí que aquí concurren dos delitos que son conexos y que por lo tanto estos delitos el homicidio calificado y la falsificación de pasaportes por lo tanto esta parte sostiene que debe aplicarse la pena asignada al delito más grave esto es lo establecido en el artículo setenta y cuatro y no como discrepamos del criterio asumido por el ministro instructor al aplicar en esta acumulación de penas el artículo quinientos nueve porque en realidad este se refiere a reiteración de delitos que están reglamentados ordenados en distintos títulos el homicidio está en el título octavo y la falsificación de pasaporte en el título cuarto de tal manera que nosotros discrepamos con esa apreciación que hace el ministro y si insistimos que hay concurso de delito homicidio calificado y falsificación de pasaporte y por lo tanto debe aplicarse la pena asignada al delito más grave o sea con la máxima del homicidio calificado presidio perpetuo y desde allí proceder a hacer las rebajas de la pena si procedieren porque cuando hay concurso de delitos cuando hay esta acumulación de delitos se produce una unidad una fusión de las conductas delictivas puede aceptarse que con el transcurso del tiempo una de estas conductas se extinga por la prescripción en circunstancias que la otra prevalece en el tiempo nosotros pensamos que por estar unido en forma total por formar un solo todo debe constituirse y debe aplicarse por lo tanto la pena asignada al delito más grave yo quisiera recordar que el propio juez sentenciador en algún momento reconoce cuando se refiere al viaje de Armando Fernández Lario que existe este elemento de conexidad porque él dice que el homicidio requirió que se realizaran delitos necesarios para cometer el homicidio por lo tanto esos delitos que eran la misión preoperativa son precisamente ahí al reconocerlo el juez sentenciador está reconociendo insisto el elemento de conexidad de ambos delitos en cuanto a la prescripción y semiprescripción yo hago mío los antecedentes aportados por el jurista Juan Busto y señalo reiteradamente que aquí la resolución con la cual la defensa pretende que se haga aplicable esta ficción legal es en nuestro concepto una resolución espuria y contraria a derecho sería si se aceptara se estaría validando los efectos de un delito reconociendo la prescripción gradual que precisamente comienza con esa resolución viciada de sobreseguimiento definitivo dictada por Hernández Pedrero el carácter del delito fue un homicidio calificado el ministro sentenciador lo señala durante toda la construcción de su sentencia es posible que sea necesario en la parte resolutiva final agregar o aclarar el punto pero el homicidio calificado está absolutamente demostrado en la totalidad de los considerandos de la sentencia esta el homicidio calificado es la forma más grave de matar a un hombre el ministro reconoce la premeditación y sostiene insisto que ella es la culminación de un plan reflexivamente elaborado que se hace con días con mucha anticipación al crimen mismo y que la acción preoperativa es parte de este plan concurren en mi concepto también la agravante de ensañamiento todas las circunstancias calificantes o al menos la premeditación están presentes desde la iniciación del crimen y son comunicables a los correos al tenor de la norma del artículo 64 del código penal la contrapartida es la ausencia de circunstancias atenuantes en especial la irreprochable conducta anterior y quisiera referirme a ella considerada como atenuante como minorante en nuestro código penal que supone un concepto mucho más amplio que la mera ausencia de anotaciones en el extracto de filiación el sentido naturalidad obvio de la palabra irreprochable significa que está exento de tachas pero se refiere a la conducta socialmente adecuada de una persona en relación con los patrones éticos de comportamiento social que exige una convivencia organizada se trata de una conducta que debe estar exenta de reproche penal o civil ambos acusados no reúnen ninguna de estas características el hecho que el prontuario policial no registre antecedentes es sólo un elemento indiciario de buena conducta que debe ser contrastado con aquella información existente en el proceso relativo al acatamiento de las normas sociales y morales y morales esta argumentación encuentra asidero en la doctrina del profesor labatú el cual en su curso de derecho penal señala que aunque el legislador ha sido muy exigente en este caso en cuanto requiere una conducta que no contravinga los dictados de la moral de la ley o de las conveniencias sociales los tribunales han de apreciar racionalmente este atenuante tomando en cuenta en cada caso particular tanto la personalidad del hechor inteligencia educación grado de cultura como el ambiente que lo rodea no es suficiente dice el profesor labatú para merecer el estresado calificativo la ausencia de antecedentes policiales también la jurisprudencia se pronuncia en este mismo sentido que la buena conducta no basta para atenuar la responsabilidad de acuerdo con el concepto en estudio yo voy a dejar con la minuta de mi alegato una larga y extensa jurisprudencia que así lo demuestra me voy a permitir solamente señalar una sentencia dictada contra norma Alicia Muñoz Hache en el año 1981 en la cual donde expresamente se rechazó la concurrencia de esta minorante aunque la primera causa en contra de la condenada por un delito distinto fue sobreseída por aplicación del decreto de la ley de amnistía 2191 considerando que esta exoneración de responsabilidad penal por un beneficio jurídico como es la amnistía impide que se pueda construir el valor valorativo de que la conducta anterior ha sido irreprochable no es una conducta exenta de tacha la conducta de don Alías chapa chapa que usaba el coronel o el brigadier espinosa cuando dirigía el campo de tortura de Villagrimaldi como fue acreditado en los procesos por desaparición de Lumi Videla de Vallejo Villagrán y de los hermanos hermanos Andrónico Antiquiera Contreras Contreras excelentísimo tribunal es en símbolo ante todo el país de lo que fue el aniquilamiento inteligente que realizó la DINA durante el régimen militar y digo inteligente porque hay en este país más de mil detenidos desaparecidos y solamente cerca de un centenar sus restos han sido encontrados los demás son todavía buscados en forma infructuosa por los familiares Nuestra sostengo por tanto que Contreras es el primer responsable de estos delitos cometidos por la DINA pero Espinoza quien implementaba estas órdenes ilegales y no lo representó es también responsable recordemos que los artículos doscientos treinta y cinco y doscientos catorce del código de justicia militar señala que si un subordinado quiere eximirse de la responsabilidad que entraña una orden superior destinada a cometer un delito debe representar y solo si se le insiste cumplirla Espinoza era un comandante o coronel de ejército hoy brigadier que debía respetar los altos principios del código de honor de un oficial chileno y debía representar aquellas órdenes que lo conducían a implementar la comisión de delito y si no lo hizo asumió como suya la orden y comparte el juicio de reproche de las acciones encomendadas en esa decisión insistimos la irreprochable conducta anterior de los acusados se destruye al más ligero examen histórico de lo que fue la actuación de la DINA organización que ellos dirigieron queremos traer a colación lo declarado judicialmente por un senador que fue miembro de nuestro más alto parlamento el senador Jaime Guzmán Herráziri cuya copia de una declaración judicial acompañamos en copia autenticada en este acto en esta declaración judicial el senador Guzmán señala el juicio moralmente negativo que tengo y he tenido sobre esa persona se refiere a Contreras circunstancias que son públicas y notorias para cualquiera persona medianamente informada y agrega más adelante mi opinión sobre los criterios morales del general Contreras se apartan de lo que yo considero recto usaba métodos que le resultaban eficaces para sus objetivos con un rango de limitaciones morales muy inferior al que yo estimo exigible el senador Guzmán en esta declaración judicial reconoce la existencia de dos recintos ilegales de detención de la DINA y da cuenta además de que varias personas recurrieron a él para pedirle apoyo a fin de buscar personas que estaban secuestradas y que tenían la calidad de detenidas desaparecidas él también señala que le corresponde una intervención muy importante relacionada con el término de la DINA y su reemplazo por la CNI el senador Guzmán fue un asesor importante del gobierno militar un asesor cercano al general Pinochet fue asesor también de un miembro de la junta el general Lee y fue fundamentalmente el inspirador de la constitución del 80 que actualmente sigue rigiendo en este país por lo tanto esa opinión debe ser en nuestro concepto considerada por el excelentísimo tribunal en la materia que he mencionado por último muy brevemente la peligrosidad social y la no procedencia de los beneficios carcelarios evidentemente este es un tema que se presenta ya que para determinar la pena efectiva que deberá aplicarse a Contreras Pinoza y de esa manera ver si es posible en este país que tengamos sanción penal que tengamos justicia nos vamos a tener que referir a estos dos temas la ley 18.216 que establece beneficios carcelarios señala claramente y utiliza el verbo podrá lo que indica que es facultad potestativa para el tribunal conceder o no estos beneficios es distinta la el término que se usa achatándose la libertad condicional que es un derecho después por lo tanto respecto de los beneficios carcelarios es un es facultativo para el juez concederla pero esta ley señala en forma clarísima cuáles son los requisitos que deben cumplirse que están establecidos en el artículo 15 se señala claramente que debe referirse a la extensión de la pena que en este caso hasta ahora no se cumple que que no haya condenas previas del beneficiado que la naturaleza y las móviles del delito y debe atenderse a la conducta de la persona que puede ser beneficiada con ellos y se menciona un término que aparece como muy importante se dice que estas medidas deben ser posibles y necesarias para lograr la resocialización situación que debe ser fundada en los antecedentes sociales y característicos de la personalidad de las personas que sean que estén solicitando o respecto de las cuales el tribunal considere que deben aplicarse estos beneficios las conductas de Contrera y Espinoza dentro y fuera del proceso la soberbia con que han actuado impiden concederle estos beneficios su conducta anterior y posterior al hecho punible la ambigüedad de su respuesta el ocultamiento haber actuado en obstrucción de la justicia el haber destruido documento el haber otorgado instrucciones concretas a los involucrados para que para que declaren ante los tribunales todas ellas son pruebas claras que demuestran la actitud contumaz de persistencia en el delito y el justificado exerficio de la violencia bastaría solamente con recordar algunas de las palabras del general Contrera entregadas a la pensa dice el general Contrera lamento no haber sido más duro con los marxistas y en otro momento señala y lo ha hecho reiteradamente no iré un solo día a la cárcel como insisto en el proceso hay pruebas evidentes de la destrucción de medios de prueba de ocultamiento sistemático de hecho hasta el absurdo de negar incluso la calidad de director de la digna de Contrera negarse a prontuariar negarse a declarar como inculpado durante la justicia militar obstruir notificaciones y mostrar una actitud lindante en el desacato creación de pistas justicia aquí no se ha mencionado por el abogado de Miranda la tesis que en la última etapa del proceso elaboró el general Contrera ¿qué es lo que dice el general Contrera? el general Contrera dice que el atentado homicida es obra de la CIA y que la CIA actuó en diferentes partes del mundo para crear un movimiento que significara crear una situación de desestabilización del gobierno del general Sinochet realmente esa versión que no tiene ningún asidero ningún elemento en el proceso y que además es un absurdo político hoy día vemos que ya no lo insiste pero está en la contestación del general Contrera objeto de esta instancia yo finalmente quisiera señalar que ni los fines de la pena se cumplen si quedan en libertad los dos condenados ni los antecedentes de los procesados justifican concederles la gracia de un cumplimiento alternativo de la pena por ende no reúnen los requisitos del artículo 15 número 3 de la ley 18.216 finalmente excelentísimo tribunal voy a referirme a la petición concreta que esta parte querellante plantea pido confirmar la sentencia a primera instancia con declaración en lo que respecta a los siguientes puntos primero se considere la hipótesis de facilitamiento de medios como una segunda vía para establecer la culpabilidad de los condenados dos se considere no aplicable la prescripción plena con respecto del delito de uso de pasaporte y se reconozca consecuentemente el concurso de delitos homicidios falsificados y uso de pasaportes falsos aplicando la pena consiguiente tercero no se acepte la media prescripción o prescripción gradual atendido los argumentos proporcionados y atendido también el origen espurio y contrario a derecho de la resolución que le da origen en cuarto lugar se enmiende la penalidad condenándose a ambos responsables por el homicidio calificado de Orlando Letelier del Solar a la pena de presidio perpetuo o en subsidio al plazo máximo que permite la eventual aplicación de la prescripción gradual actual para el eventual caso que usía excelentísima decida prestarle efecto a la inválida resolución del implicado juez militar Hernández febrero esto es 10 años de un día a 20 años además ruego a usía excelentísima decretar las medidas para mejor resolver traer a la vista una serie de procesos la mayoría de ellos incluido en la acusación particular que yo plantee en el momento oportuno uno de esta una de esas causas se refiere a la causa por el desaparecimiento de los hermanos Andrónico Antequera tramitada en el cuarto juzgado del crimen de Pedro Aguirre Cerda donde consta la declaración judicial que hoy autenticada dejo en estrado finalmente excelentísimo tribunal quisiera señalar ya en una forma más personal para terminar en mi calidad de hermana y abogada dualidad que tengo que no puedo separarla yo he llevado este proceso durante 15 años siempre con la convicción que algún día se haría justicia hoy estamos muy cercanos a que esto ocurra y justicia significa fundamentalmente que la sanción penal a aquellos criminales que en forma tan alevosa actuaron usando todo el poder del cual disponían sea realmente una pena efectiva que sea ejemplarizadora que realmente le permita entender a los millones de chilenos que sienten la aspiración de justicia en su corazón que la justicia no es solo una aspiración que ha llegado un día en que en Chile esa aspiración se pueda transformar realmente en una cosa concreta por lo tanto pido sentencia justa condenatoria efectiva efectiva para los condenados Contreras 19 muy bien terminada la audiencia para las personas que que deseen asistir mañana los dos alegatos que arrestan la audiencia empieza a las ocho y media en punto ha concluido las tres primeras presentaciones las tres primeros alegatos en esta etapa ya final del proceso para el asesinato del ex canciller Orlando Letelier su hermana Fabiola Letelier ha sido la tercera en exponer sus argumentos en esta ocasión y mientras ya se va despejando la sala nosotros tenemos acá también con nosotros al distinguido profesor de la Universidad Católica don Manuel Guzmán Vial aquí le vamos a hacer una consulta también nuevamente de técnica legislativa profesor qué opinión le merece desde vista de la armazón lógica de la argumentación de Fabiola Letelier y al mismo tiempo la importancia que ella pareció darle al final la parte más ética moral del ejemplo y también el tema de los pasaportes bueno yo diría que básicamente la estructura de razonamiento que ella hace para inculpar a los dos condenados es la misma que hizo el proceso Juan Busto vale decir entender digamos que por la vía de la presunción está acreditada la participación dolosa de estos dos condenados ahora en lo que tiene digamos como un elemento nuevo digamos en el planteamiento es como usted dice la gravitación que tendría el proceso de los pasaportes ella lo que afirma es que el ministro dio por probado la esta falsificación pero ella argumenta pero el ministro al darla por probado sin embargo le quedó prescrito entonces ella dice no está probado no está prescrito y no está prescrito porque se trata de un delito de un concierto de una de dos delitos junto con el delito de homicidio por lo tanto no corre el tiempo de la prescripción y hay que considerar hay que evaluarlo esto en su globalidad y al hacer esto permitiría entonces al fallador aumentar la pena o sea ella hace sobrevivir digamos esta situación para que tenga gravitación sobre una aplicación de una pena mayor y el otro aspecto que también lo trató específicamente al cual nos referimos en la intervención anterior era de que en el supuesto eso no lo dijo pero es así en el supuesto que no se le aplique una pena inferior a cinco años no el tribunal no aplique estos medios sustitutivos de respecto de de presidio porque como habíamos señalado existe la posibilidad de condenarlos si se lo condenara por una pena inferior a cinco años la aplicación de remisión condicional de la pena de vigilancia de los procesados y de reclusión nocturna entonces ella dice aun cuando se le aplicara una pena inferior a cinco años por los requisitos que la ley exige estas personas no son merecedoras de ese beneficio y en todo caso deben entrar a cumplir una pena efectiva yo diría que ese es el resumen muchas gracias profesor lo esperamos mañana a usted también señor a usted también señor porque Televisión Nacional de Chile deseo llevarles los cinco alegatos mañana vamos a continuar desde las ocho quince horas dado que se trata de un juicio que ha causado en su oportunidad conmoción pública nacional así lo ha demostrado por lo demás la alta sintonía que esta presentación ha tenido y además porque es parte de la función del canal público de nuestro país así que le agradecemos su sintonía y le esperamos mañana a las ocho o diez horas a las ocho o diez horas a las ocho o diez horas Gracias.